hola gente muy buenas bienvenidos una vez más con aquakers 93 claro que sí hoy estoy con near night y like a duck hola chiquito nombre en fin después porque aquí también tenemos a morri o morgana no sé cómo está llamado ahora mismo con el nick hola y nada hoy vamos a ir al ts 60 50 60 que es conocido también como donde aquí todo el mundo subía fama antes antes de que existiera calcálico mierda de esa ahí morri follow en fin como hacemos esto pues fácil utilizamos varitas de saori hasta que nos salga hasta que nos salga el puntito pues cuando llegamos al puntito abrimos la piedra de time space grupo tiene que ser la de grupo porque si no no funciona le damos al de 50 60 nos va a pedir la la piedra lógico 30 semillas de poder y 5 media luna una vez creado el ts no podemos salirnos del mapa si nos salimos del mapa pues se cancela esto o sea te va a salir pero no vas a poder entrar y necesitas tres personas porque porque si que baja dos y te jodes porque deja el ts a mitad y no la puedes completar básicamente por eso se llama de grupo exacto básicamente por eso pone de grupo y te va a pedir una semilla para entrar o sea que al final van a ser 31 y nada cuando quieras le das cañita ahí vamos vale entramos aquí nos damos los bufitos tiene que entrar líder porque si no no pudo entrar vale uno tiene que ir por arriba otro por abajo y el medio pues se tiene que esperar a que le abran las puertitas lo más recomendable pues que el manquito de 50 60 que vaya por abajo y después el otro fuerte pues que vaya para arriba bueno en este caso lo van a hacer al revés madre mía madre mía con esta gente pues nada aquí me toca hasta acá que si no ellos tiene que activar las palancas en cada ambos lados hay una palanquita ya activada si bueno este ts se consigue bastante fama se consigue 1500 de fama también nos dan un poco de oro 3 minutos más si si bueno ahora que estoy con un 56 y con un 60 pues va a tardar un toquitito más pero la verdad que si tienes un poco de paciencia se hace rápido estos ts es mejor hacerlo hacerlo un montón de veces porque si vamos a estar un día haciéndolo otro día haciéndolo después otro día así pues al final no acabamos ni o sea que no vamos a subir nada de fama aparte que nos dan nos dan al final polvo de cela no si mal no recuerdo de río de río de arena arena de ríos son duro y bueno también lo podemos vender vale claro arena 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 por 70 guilín por 30 y gema de alma completa por 3 y bueno el objeto desagatorio de 15 de material de alta calidad exacto vale como veis a mí también me van saliendo billitos lo vamos a matar si no no podemos pasar y si exacto con la guilión que nos vamos a sacar pues vamos a marco nos compramos los castitos de 500 ya cada uno su gusto la que se compre están una de las que te dan las gemas de la no las gemas no la como se llama los celones otra que te dan las lunas luna nueva luna llena etcétera y la otra no me acuerdo los cristales de color exacto los cristales de color eso la verdad que es lo más inútil del juego bueno eh yo me saco la pasta con eso eh hombre hay veces que hay suerte y eso no no me refiero y digo que con los cristales me hago las combias y las vendo si también aquí bueno aquí matamos aquí tenemos que tener cuidadito con esto como viste como me dejaron medio frito aquí vale nos dan 4 gemas completas 30 guiliones y 70 de estruendoso este test se hace la verdad lo vieron que se hace en nada mira nos da mi 500 de fama y casi 10k de oro después con lo que sacamos de cela pues que hay veces que ronda por los 20k y más incluso se hace bastante rápido yo me he llegado a sacar en 8ts unos 500k incluso vendiendo bien si que y antes 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 mucho antes la cela se vendía pero brutalmente brutalmente bueno y ahora el río que está a un precio de sumonar si bueno pues ya más adelante les voy a traer el tese oculto de 60-65 vale y pues nada gente ya nos vamos a ver hasta otra adiós gente 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 Gracias por ver el video